A 15.09 en toda la República Argentina, nuevo bloque de qué pretende usted de mí y estamos con invitado, Paula, el señor Atención. ¿Atención qué? Qué talentoso. Qué talentoso, lo viste haciendo Michael Jackson. El señor Julián Pucheta está con nosotros, fuerte el aplauso, se está presentando con Benito de la Boca ahí en un teatro realmente hermoso como el Teatro de la Rivera. Gracias por la invitación. Pero por favor, por favor, y por tan hermoso espectáculo que están haciendo. Bueno, sí, en la Rivera, que es como una apuesta inusitada para la Rivera porque es tremenda, o sea, la escenografía, orquesta en vivo, nosotros somos de elenco ya como 16 personas. Un montón. Digo cómo porque me da miedo olvidarme de alguna y no sé bien el verbo. Sí, ponle. Le digo ponle que entre 16 y 17 personas. Es un grupo artístico muy grande y es la apuesta de la Rivera, no sé, esto con la historia nada más ni nada menos de quien pintó su aldea. Claro. El gran pintor. Además, en un teatro que entras y ya hay pinturas de... Claro, hay cuatro quinquelas, dos de un lado y dos de la otra. Dos del otro, se merecía tener su propio espectáculo realmente recorriendo toda su vida que fue hermosa. Y por otro lado, edificios donados por él. Claro. Lo cierto, el teatro, colegios, clubes, el museo que está al lado, todos edificios donados por Quinquela al pueblo. Sí, sí, él está presente en cada rincón de ese barrio. Exactamente, sí, sí, era dueño de un altruismo inusitado en el mundo. No sé si hay otro igual, además de su genialidad como artista, ¿no? Tenemos algo para ver. A ver, hay imágenes. Esa es la idea, simple y esencial. Pinta tu aldea y serás universal. Pinta tu aldea y serás universal. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Qué pinte! ¡Qué pinte! ¡Qué pinte! ¡Vamos! ¡Qué pinte! ¡Qué pinte! ¡Qué pinte! ¡Fedici compuesto! ¡Termínenla de una vez! ¡Se van de acá! ¡Artistas! ¡Vagos! ¡Manuel! ¿Manuel qué? ¡Manuel, por favor! ¡Se van de acá! ¡Tanquilo! ¡Va! ¡Papá, por favor, papá! ¡Manuel, por favor, te lo cuido! ¡Justina, basta! No quiero verte más. ¡Está bien, papá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me voy! ¿Hubo piqué? ¡Ya te dije que no! ¿Y vos vendiste algo? ¡Cero! ¿Y el tipo del Victoria? ¡Me volvió en rollo! ¡Qué hija! ¡No tiene vergonia! ¡Me dijo y me mandó a trabajar al puerto! ¡Vos a trabajar en el puerto! ¡Y bueno! ¿Cuánto tiempo llevó Julián de ensayo, de preparación? Mirá, ensayamos un montón de tiempo. Porque la obra lo requería y además por una serie de retrasos que hubo por lo monumental de la escenografía. Entonces, hasta que todo eso llegó, los materiales, se confeccionó, se hizo, se encajó en el Teatro de la Ribera, perdamos un tiempo. O sea que ensayamos como tres meses, en realidad. Igual está buenísimo, digo, para comprender, para entender, para interpretarlo. No, ni hablar, nosotros llegamos sobrados artísticamente, con mucha información y con los personajes, ya muy empapados de los personajes, ¿no es cierto? ¿Qué cosas descubriste de la historia de este personaje haciéndolo? Bueno, la verdad que la mayoría de las cosas, yo conocía al artista como artista, conocía... Yo es la tercera vez que trabajo en la Ribera, o sea, estoy como empapado y me encanta el barrio de la boca siempre que terminaba función. Salgo a recorrerlo, salgo a tomar algo por ahí, voy a la fundación que está por ahí, el museo. Ir al museo, que yo nunca había ido, me hizo caer un montón de fichas con respecto a Quinquela, porque su casa está ahí, por ejemplo. Vos subís al tercer piso del museo, él donó el edificio con la condición de poder vivir ahí y poder pintar ahí, poder estar ahí, que sea su vivienda en el tercer piso o cuarto. Perfecto. Entonces vos entrás al museo y podés entrar a su habitación, que está tal cual, está como en modo de museo, digamos. Sí, sí, sí. Está en la cocina, está en su living, está en el lugar donde él pintaba su atelier. Solo, vivía. Y vivía solo, sí, vivía solo, sí. Ah, y esa es la escena que vimos recién, es la escena de los padres, donde el padre le dice, bueno, anda a laburar, porque ya... Claro, Finichel, anda a laburar, hasta de artista, ¿qué artista? Andá a laburar, el carbón, o sea... Para esa época. Él se hace carbonero. Él, bueno, tiene una historia fascinante, porque él lo adoptan, él lo ponen en el torno, el torno era lo que era la casa de los niños expósitos, que después fue la casa cuna y ahora es el Elizalde. Ay, sí. Estaba el torno, que era una especie, no sé, como si yo te dijera esta mesa, ponían al niño de un lado y giraba el torno y quedaba del lado de afuera y lo adoptaba, él lo agarraba a alguien. ¿Entiendes? Y esos padres que veíamos en esa escena son los que los dos. Son los que los adoptaron, Justino Augusto, que era aborigen, y un inmigrante genovés, que era el padre. Y lo adoptaron así, o sea, ahora lo pusieron en el torno, lo hicieron así, el girito y quedó del lado de afuera y lo adoptaron. Y a sus padres reales nunca los conocieron. Nunca los conocieron. Nunca se supó nada. Se supone que era de una familia de alta alcurnia por la vestimenta que él traía. Porque pasaba mucho eso, que también eran hijos de la vergüenza, hijos de, no sé... Claro. Claro, no reconocidos y que por ahí eran de familias de alta alcurnia, pero que no se tenían que saber, no podían ser visibles. Y los ponían en el torno, ¿cierto? En la casa de los niños. Muy cruel, ¿no? Muy cruel. Y además la forma en que los daban vuelta hasta que alguien se los apropiaba, los adoptaba, en realidad, porque los adoptaban. Entonces ya de ahí, después es carbonero, después empieza a pintar. Yo hago uno de sus maestros, Alfredo Lázari, y después hago de un artista, siempre soy como su contrapartida. Después hago de un artista cubodadeista, que es como un artista futurista, que está en las antípodas de lo que él hace. Y lo critica, lo bardea en una vernizaje muy cheta de la capital, de la capital, del centro, digamos. Y eso son dos personajes muy divertidos, pero la obra está contada por seis emblemas, que en realidad está contada por Juan de Dios Filiberto, que es un gran amigo del compositor, compositor del tango es como Malevaje, Caminito, y una guía turística. Juan de Dios es como que viene de una figura fantasmagórica, digamos, que se alía con la guía turística del presente, e in situ traman con otros seis emblemas de la boca. Yo soy uno de ellos, los emblemas son el bombero voluntario, la prostituta, la monja, el inmigrante genovés, una mujer suspirante. Bueno, y hacemos una obra dentro de la obra, empezamos, estos emblemas actúan, hacen de personajes, y en eso que te contaba están mis personajes. Ahí se arma la historia con Benito, que también lo convocamos, y él no sabe del todo que se está contando su historia, se va enterando con el transcurso del cuento, ¿no es cierto? Y es muy emocionante la vuelta de Rosca, porque si bien es biográfica, tiene esa vuelta de Rosca de Juan Francisco. ¿Qué pasa con el público, no? Que también lo descubre como lo descubrieron ustedes, algunas facetas. El público se va fascinado porque todo el mundo te dice que si no lo conocía se va a buscar información de él. Qué bueno eso. Sino que lo conocía y quiere conocerlo más. Y en un momento de la obra se inaugura el mismísimo Teatro de la Ribera, en ese momento, ¿no? Se inaugura el teatro donde estamos todos, los actores y el público. Y ahí es un aplauso de minutos. Son de esos aplausos que no se dan todo el tiempo, ¿viste? Que son genuinos, que es de emoción genuina del público. Entonces el público aplaude y nosotros ahí bancamos la parada con Roberto, inaugurando el teatro con Peloni y estamos así, nos quedamos congelados, aplauso de minutos. Y eso es emocionante, ¿viste? Sí, porque aparte de estar ahí, un lugar con esa historia, digamos. Con esa historia, con la identidad, eso, imagínate que es un poco de todo lo que estamos hechos. Ahora, en teatro te han tocado personajes así fuertes, digo, historias de personajes fuertes. Porque también estuviste en el musical de Sandro, y digo, otro gran personajón. Otra gran historia. Otra historia de vida. Es increíble que, o sea, nadie, nadie no se siente tocado en algún momento con algo de eso. Porque tiene que ver, más allá con la figura en sí misma, con la historia. Con la historia. La historia que nos convoca. Que si vos tenés abuelo, tenés padre, tenés... O sea, mamás desde chico, todo eso que te traen, esos recuerdos, las décadas que viviste y las que no viviste también. Digamos, yo que soy de una familia bastante tanguera y bastante de la música, y mi abuelo tenía restaurantes de tango, y venían los cantantes famosos de tango a cantar a las cena shows de los ochentas. Mirá. Qué lindo, ¿eh? Entonces yo me acuerdo corriendo entre las sillas con el espacio vacío del restaurante todavía, que no había venido la gente, y escuchar... Y era Rufino ese tipo, ponele, ¿viste? Claro. Era Rubén Juárez. Y yo después con el tiempo decía, guau, claro. Son estos grosos. Yo me acuerdo perfecto de esa anécdota, que me escucho mame mi momu, mame mi momu, y el pecho me hace así, me vibra en ese lugar inmenso. Y algo ya tenías adentro también vos. Claro, y a mí me despertó un montón de cosas eso, ¿entendés? Sí. Y bueno, crea tu identidad, te construye, te instituye. Pero por supuesto, por supuesto. Recién hablábamos del musical de Sandro, y lo vamos a ver, mira. A ver. El vino, las mujeres, la barranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír, morirlos por vivir Porque al final, ¿qué mal es? Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual Es lindo ese cuadro, sí Me pedí un flash tremendo porque esa obra fue increíble Fue un antes y un después para mí ¿Por qué lo sentiste así? Porque también, porque tenía un montón de aroma a mi niñez A mis tías, a mi vieja, a mis abuelos Yo cuando era chiquito me gustaba el cine argentino Y me acuerdo de las películas de Sandro con Susana Jiménez Y las películas que no me dejaban ver del todo Pero las de Omedo y Porcel, ¿viste? Esos idos los populares fueron únicos Que más allá de las épocas Y por supuesto que hoy deberían, no sé Haber muertas de rosca Y muchas cosas con el tipo de humor y lo que fuera Pero que uno crece con eso Y que marcaron aparte, ¿no? Una etapa cultural importante Y siguen, ¿no? Porque se van renovando como las generaciones que son fanáticas Sin duda Y las nenas, aparte de tener las mismas nenas ahí en el público Eso te iba a decir Porque con ese musical se pasó algo muy, digamos, extraordinario con eso, ¿no? Quienes lo adoraban a Sandro Iban a ver el musical y se emocionaban Decían que lo veían Decían que lo veían a él Porque además Fernando San Martín, que era Sandro Estaba, pero superlativo Y nosotros conocimos a las nenas de Sandro Las mismísimas nenas Pero además, pasaba esto lo mismo Quien no conoce Yo por lo menos redescubrí a Sandro Claro Empecé a escuchar la música de Sandro, por ejemplo Lo que pasa con mucho, digo, con Luis Miguel La serie de ahora empezó Totalmente Que su música se vuelva Pero reaviva todo el tiempo Reaviva y te empieza como a generar el interés Y yo venía escuchándola incondicional, ¿viste? Claro La escuchaba así a mil años Y aparte una apuesta así Hace que el público también cante ¿Viste? No es como una apuesta ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvimos como un año entero Fuimos hasta Paraguay Fuimos hasta Paraguay Y tener el aval, digamos, de la gente Que realmente lo seguía A Sandro es impresionante Y Olga, ¿no? Lo fue a ver Olga Garaventa Sí, sí, lo fue a ver Fue a los primeros ensayos También se emocionó mucho ella Sí, sí, sí Estaba, tenía, tenía todo Ese musical, bueno, de Ariel del Mastro, ¿no? Grosso Una gran producción también ¿Qué te gusta más? ¿Las tablas? ¿La tele? ¿Estás ahí? Bueno, la tele fue Fue muy loco lo de la tele O sea, también Yo entré por seis capítulos a Tab Cuando entré me dijeron Mirá Son seis capítulos Fijate, después Depende Manejalo Depende de vos No, de vos no Depende de la historia Claro, ¿para dónde va? Claro, yo dije, bueno Estaba todo grabado aparte Que tampoco se sabía la respuesta del público En su momento Me dicen seis capítulos Vos que te quedás diez, quince Sos Gardel Claro Bueno, me quedé ciento veinticinco Un genio, claro Qué bueno La famosa ciento veinticinco Un personaje que fue creciendo Por supuesto Y además, sí Agradecidísimo A quienes me escribieron Ese personaje Quien primero me dieron la chance Que siempre son los directores de casting En este caso Flor Limonov Que te ven para algo Y que uno por ahí es más del palo del teatro Que no tiene la chance todo el tiempo de estar ahí Ni siquiera por ahí enterándose Y te dan esa chance Y bueno, y los productores, por cierto Te eligen ¿Pero te dijo por qué te llamó? ¿De dónde te había visto o algo? El personaje era De un militante LGBT de los años ochenta Cuando todavía no estaba conformada de esa manera Pero sí De estas personas que dijeron Bueno, basta, basta de maltrato Basta de vejaciones Vamos a empezar a organizarnos Un militante homosexual de los años ochenta José María, José Ma Que a la noche se monta y hace shows Y yo había hecho con Omar Caliquio Una obra llamada Duos Soporte Que éramos dos drag queens de los ochenta Claro, ahí va Estábamos esperando en el camarín del Paracultural Haciendo que íbamos a hacer de Duos Soporte De Alejandro Urda Pichetti de Batato Areas Entonces en el camarín Esto empezó en microteatro Las obras de quince minutos Después la alargamos y fuimos al Piccadilly Entonces estábamos en el camarín Nos tomábamos una pócima Nos pegábamos un viaje al futuro Y nos encontrábamos con la gente ahí in situ Que era del futuro Y nos sorprendíamos de ver ahí el futuro Le preguntamos a la gente cosas del futuro Montados Montadísimas Espectacular Espectacular Montadísima El director Javier Pomposielo me dice Mirá, yo quiero que hoy Va a estar montado Omar Y vos vas a hacer una especie de punk andrógino No, no Amor, yo me monto también De una manera, mi amor Yo me voy a montar Mirá lo que son estas piernas Sin depilar nada No, no, sin medias nada No, no, bueno, sí Me dijo al toque que sí Y se fue armando así Las dos montadísimas Entonces yo le digo Pará Yo soy de una drag de los Sí, sí, por eso un poco Te estamos llamando también Lo habían visto Sabían María Lía Bagnoli Y Florimo no sabía Entonces les mandé video además Claro Les mandé video Y yo creo que es un poquito eso Ayudó Fue lo que llevó a esto Que vamos a ver ahora A ver Bueno, muchachos, muy bien Salió todo muy bien ¿Sí? ¿No hables demasiado? No Y yo hablo demasiado poco ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo vos a mí? Que no me dejaste hablar No Sí, Majo ¿Eh? Majo, tranquila Vamos de a poco, ¿no? Ay, por fin me miraron Porque no me miraron En toda la nota ¿Se dieron cuenta Que estaba yo acá también? Estábamos mirando a cámara Majo, por favor Ah, chicos, no seamos hipócritas ¿Eh? ¿Ustedes no quieren quedar Asociados a chicas como yo A las trabas? Nosotros nos tenemos que ir ¿Alguien nos baja a abrir? Sí, yo les acompaño Mejor Sí, sí, sí Majo No, 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 no No, no No, no No quiero hablar ahora No quiero que me convenzas de nada Me voy a cambiar Y después hablamos Que me puse todo esto al pedo Majo ¿Querés? Mira, Tony Si esto es un pedido de disculpas Una cerveza tiene bastante Poca graduación alcohólica Disculpame, Majo El periodista se puso a hablar De mi padre Y me emocionó Y me olvidé de todo el resto No, no te olvidaste De todo el resto Te olvidaste de mí ¿A ver qué decís? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar Yo que mi propia comunidad Me expulse? Pero si sabes Que todos te defendemos a muerte En todo Por favor, Tony Que somos pocos Y nos conocemos mucho ¿No hay vergüenza? ¿Eh? ¿No hay vergüenza? No, no hay vergüenza De hecho, todo lo contrario Te admiro Qué lindo trabajo, Julián Gracias Gracias No, divino, divino Y yo estaba recordando Que hice todo el back Antes que empiecen a filmar en Polka Fui a hacer el back De las escenografías Y me impresionó Porque estaba tan bien armado ¿Viste? La carpetita Que las crochetes Que ponían arriba de la tele Lo que era el arte Lo que era el vestuario Lo que era el arte de los 80 ¿No? Lo bien que la pasábamos Además Que te dejen jugar ¿No? Porque a veces no hay tiempo ¿Viste? La televisión Exacto Y yo, ¿sabés qué? Simplemente me dejé llevar O sea, recurrí a imágenes Que uno tiene desde chico Decirlo, escuchaba hablar A Fernando Dente ¿No? Con todo Y me sentía tan identificado Nos han pasado cosas Similares Todos más o menos parecidas De hecho, hoy hay un capítulo Donde cuenta algo De lo que él El personaje cuenta De algo de lo que él habla A la hora del debut Y que viste Que siempre viene alguien Y te chaché Que le gustaba Pero nada De buena intención Porque era como así Entonces También hay que entender Como muy naturalizado Claro, estaba muy naturalizado Y habla el personaje De eso también Y bueno Yo simplemente estaba ahí Cuando me crié Entre mujeres Entre mujeres muy hermosas Muy fascinantes Campeonas de la vida ¿Viste? Que hablaban de sus cosas Que escuchaban su música Y yo mientras Tacoñaba Agarraba sus brillos Sus cosas Claro, jugabas Tacoñaba Cuando venía algún varón Me sacaban Y quedaba llorando Nada, pero Había mucha exigencia Para el hombre En esa época Cuando O sea Tenía que ser así No tenía que llorar Tenía que ser un varón Tenía que ser En esa época Yo era un niño En los ochentas Imagínate que los padres De hijos separados Eran señalados Totalmente Imagínate los que se veían A mí de una oportunidad Vino mi mamá Muy angustiada Porque una maestra Me había mandado Al psicólogo Le había dicho Que me tenía que llevar Al psicólogo Porque era afeminado ¿Viste? Me tenía que llevar Al psicólogo Ignorancia Eso fue todo Por suerte Mis viejos se pagaron Me llevaron al psicólogo Pero digo Mirá como estaba tan naturalizado Que tu propia maestra Pensaba que te estaba Haciendo un bien Cuando te estaban Estigmatizando Obvio Te estaban cuartando Tus ganas de sentir De ser Y te dio Digamos Sentís que la gente Te reconoce ¿Qué te dio? Sí Me dio cosas La gente me dice Cosas hermosas Y me manda Mesajes maravillosos Qué bueno Y ya con que alguien Te diga Mirá Lo que vos estás contando En televisión A mí me pasó Y me siento reflejado Me veo representado Es La gloria Fue cambiando Pero falta Falta Todavía falta Claro Empezó Empezó haciendo esto Ahora ya transicionó El personaje Y ahora tiene otro sueño Que es entrar al teatro De la revista Y ya estamos En el tramo final Y ahí lo logrará No me spoileo No me spoileo Pero fue Un camino hermoso Yo lo transité Porque también Me agarró A cierta edad Con esas herramientas Que te cuento Que te da la vida Con Después de haber Atravesado Otra experiencia Para contar una historia Exacto Después de haber Atravesado Un dolor muy grande Duelos muy grandes Donde La verdad que un poco También El trabajo Me ha Me ha despegado De la cama Literalmente Y es uno de los trabajos Que me pasó Tuviste en un momento Muy triste Por el duelo De mi madre Que murió de COVID En la pandemia Entonces no es solo El duelo No es solo la pérdida No es solo La corta edad Que tenía Mi mamá tenía 59 años Sino que es el contexto Todo Todo fue un bajón El contexto Que es catástrofe El contexto Es accidente El contexto Es que se cayó un avión Es igual Lo que vivimos nosotros La gente que ha perdido A sus familiares En pandemia No poder despedirse Dejarlos solos No poder tocarlos No poder mirarlos Y después tener que reconocerlos En un lugar O sea Fue algo que nos destrozó Nos destrozó Y además después de eso Sentir que toda la gente Que vos más amás Está pasando por lo mismo Infierno que vos Sí, sí ¿Entendés? O sea Fue Gracias creativas De Chacho Garabal Y Flavia Pereda Que son dos amigazos Donde hago el gato con botas Que la hice hasta vacación de invierno Cada tanto vuelvo No vas para todos lados A la edad que tengo Ya todavía sigo siendo El gato con botas Para la boca Digamos Más versátil Imposible En la televisión Y también en el teatro Recordemos Recordemos Día y horario El Benito de la boca Que es directora Lizzy Weiss De Juan Francisco Daso Dramaturgo Con dirección de actores De él también Corregrafías de Gustavo Wons Música de Gustavo Mossi Que es grosso Graso Todo el equipo creativo Es increíble De miércoles A viernes 14, 30 horas La boca es todo tempranito O sea Está bien Tempranito, bien Entiendo, comprendo El horario Pero por suerte La gente viene Masivamente La gente le gusta No salir tan tarde Sí, es verdad Y aparte la boca Tiene la movida ahí Ese horario Ese horario Y los sábados y domingos A las 4 Exactamente Este domingo No hay función Porque los días que Juega boca No hay función La república de la boca No hay función Y está muy bien O sea que esta semana Es hasta el sábado Es una revolución Esta semana es hasta el sábado Pero bueno Es una revolución Cuando juega boca Así que No hay Pero Estamos ahí Te repito Trabajé 3 veces en la Ribera Y es la primera vez Que veo hasta el Pullman Lleno de arriba Qué lindo La gente parada Aplaudiendo Como te digo Minutos Hermoso Es un aplauso Que dura Genuino Y bueno Es el premio Que tiene el artista Es el premio Felice nosotros Julián Que estés con nosotros Y lo aplaudimos también Hay que aplaudirlo Por supuesto Y nos vamos a ir a la pausa Mejoramos una pausa Lo van a matar Ese es el esquí Uno se camina a telunar Y el otro es el delfín Hay manera Cuando Dios no te da el don No te da el don Muchas gracias Gracias a ustedes Pausa Ya volvemos Gracias